¿Es un adorno de Navidad? ¡No! ¿Es una planta humana? ¡No! ¿Es un marciano? ¡No! Es Green Man, el superhéroe urbano ambiental de Bogotá, un ciudadano capitalino tradicional que un día decidió que llamaría la atención para invitar a los bogotanos a cuidar el medio ambiente y así nació este verde paladino. Green Man nació por la necesidad de promover, de aportar, sobre todo de aportar. Soy artista plástico y definitivamente un artista debe promover cosas. Este superhéroe sin capa pero protector de la capa de ozono, recorre las avenidas y ciclovías de Bogotá llevando un solo mensaje. El respeto en las calles entre los ciudadanos, tolerancia, tenemos ahora caos vehicular. Hombre, dejemos nuestros vehículos en las casas y andemos sin bicicleta. ¿Por qué no utilizar la bicicleta? Claro, es el mejor vehículo. Sus poderes no son sobrenaturales, pero él tiene claro que de que los tiene, los tiene. El superpoder de Green Man está en el amor a la ciudad, el amor a los ríos, el amor al mobiliario urbano, el amor a todo lo que rodea, a todo lo que hay intrínseco en la ciudad como tal. Así que si usted lo ve por la calle, no olvide gritarle. ¡Severo! ¡Qué chimba! ¡Wow! ¡Green, llévame contigo!